Regional Seguros lanzó un comunicado respecto a las acciones preventivas frente al riesgo de expansión del coronavirus indicadas por los órganos oficiales según Decreto Presidencial Nº 3.444 de la República del Paraguay. Y sí, nosotros nos estamos adhiriendo también a lo que el gobierno estipuló, establece a través del Decreto Presidencial 3442. Estamos postergando nuestro festejo de los 26 aniversarios que iba a ser, o se iba a llevar mejor dicho a cabo el 23 de marzo con la entrega de plantinas acá frente a nuestras oficinas en Regional Seguros. ¿Para cuándo se pasaría este evento? ¿Ya tienen una fecha confirmada o aún no? En realidad no, dependemos de lo que el gobierno comunique posteriormente a estos 15 días que tenemos, por llamarlo, de alguna manera de restricción total. ¿Qué vamos a tener el día en que se pueda ya realizar y Regional Seguros pueda festejar su cumpleaños? Bueno, primero que nada, como hace 6 años atrás, venimos entregando nuestros arbolitos, nuestras plantitas, lo vamos a hacer aquí en Regional Seguros, con los clientes, con los amigos de la casa, con algunos clientes muy especiales también este año. Tenemos como un plus, entregar tanto en Asunción como en Ciudad del Este, nuestras plantitas, que son autóctonas de la zona. Aparte de eso, obviamente, con los funcionarios vamos a tener nuestro brindis, ya también acostumbrado por el aniversario. Aparte de eso, se está llevando a cabo todo lo que es este mes, charlas, concienciaciones de lo que es nuestra responsabilidad social ambiental, con los clientes principalmente. Te digo, a nivel país eso también se está haciendo. Por dicha disposición, queda postergada la realización del evento del aniversario de la institución. Estarán comunicando próximamente la nueva fecha de realización de acuerdo a las medidas adoptadas por el Gobierno.